www.microsoft.com ¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente por aquí. En esta ocasión les voy a mostrar una ROM que acabo de instalar en el Galaxy Ace. Que es del desarrollador MacLeod. Y bueno esta ROM está basada en... Una ROM que no había probado. Que es la Paranon Android. En su versión 3. Y que tiene algunas cosas ahí. Unos detalles muy diferentes a lo que conocemos. Y esto está desarrollado precisamente por un grupo que se llama así. Paranon Android. Es un grupo que se dedica a darle mejoras a lo que son las ROMs oficiales de Google. Que no tienen ningún Launcher. Este... Trae el nativo Trebuchet. De lo que viene siendo la interfaz de Google. Entonces este... Pues ahorita se van a dar cuenta que... Que es una ROM... Este... Con buenas... Con buenas cosas que... Que pueden... Por ahí este... Ayudar... Si... Si nosotros le sacamos provecho. Eh... Vamos a esperar ahorita que reinicie bien el teléfono. Incluso... Bueno... Pues aquí está una de sus... Versiones que es la 2. Ahí dice... Nada más que bueno... No ha salido todavía... La... La imagen de la 3. Pero bueno... Eh... La ROM en sí... Está... Está trabajando bien. El único detalle... Bueno... Pues como... Todo este tipo de ROMs... Este... Es... La batería... Es el coco. Pero en sí... La ROM... Está muy fluida... No tiene problemas de... De fluidez... Está muy estable... Como se puede ver ahí... Esta ROM... Está basada en... Jelly Bean 4.2.2... Les enseño por aquí... Aquí está... 4.2.2.2... Y bueno... Pues es la versión de... De Jelly Bean... Que ya se tarda un poquito... Es que todavía debe estar... Este... Con el reinicio que hice... Porque lo que quería era... Que vieran su boot de animación... Esta vamos a... Les voy a enseñar la... La animación que tiene... Este... Esta versión 3 de Paranon Android... Eso lo podemos ver aquí... Que es la 3.65... De igual forma nos va a dar una animación... Aquí le... Mantenemos pulsado... Y esa es la animación que nos va a dar... Así se ve... Y pues bueno... Este... Al terminar de instalar la ROM... Deja aproximadamente como... 120 MB... Obviamente... Bueno... Yo ya le hice aquí... Algunos... Algunas instalaciones... Ahorita tengo disponible cerca de 60 MB... No he hecho todavía el cambio... A este... A la SD... Aquí no... No va a estar habilitada... La parte de... Opciones del desarrollador... Entonces... Nos vamos a ir... Acerca del dispositivo... Igual que en las... Cineven Mode... Y aquí donde dice... Número de compilación... Le vamos a dar varias veces... Aquí bueno... Pues ya me dice que ya no es necesario... Porque soy un programador... Pero ya que les habilite... Les va a aparecer esta opción de opciones de desarrollador... Esto con el objeto de que entremos aquí... Y activemos el modo de depuración USB... Lo voy a activar de una vez... Si... Y ahorita lo vamos a usar... En lo que les estoy platicando esto... Vamos a activar el Wi-Fi... De una vez... Este... Su barra de notificaciones... No trae los toggles... Estos toggles que ven aquí... Esos yo los tuve que activar con el Power Togles... Si... Aquí los desactivamos... Y... Y obviamente... Pues así viene la... La Room sin los toggles de aquí... Nada más trae... Los de Jelly Bean... Que son estos... Que estos si son configurables... Si... Pero los normales... Que siempre ubicamos aquí... Pues esos no los va a traer... Entonces aquí... Bajando el Power Togles... Lo vamos a activar... Precisamente en la... En la barra de notificaciones... Y inclusive nos va a mandar ahí el... El... El porcentaje de la batería... Y aquí también... Estos nosotros los podemos configurar a nuestro gusto... Entonces con eso vamos a solucionar... El... El detalle de que no trae toggles... De esta forma... Y bueno... Este... Que les puedo decir... Eh... La Room... Pues tiene... Este... Por ejemplo aquí... Este es un widget de la calculadora... Que funciona sin problema... Eh... Trae su widget de la... Barra de energía... Trae este reloj... Estos yo se los instalé... Igual estos yo los instalé... Menos la Play... La Play viene incluida... No es necesario que la vuelvan a instalar... O bueno... Las Google Apps... No es necesario que las instalen... Trae su reproductor de música... Ahí está... Vamos a ver si gira... Que activamos... Ahí está... Y este... Bueno... Este es su... Widget de mensajería... Y este es el del calendario, ¿no? Eh... La Room no viene con muchas aplicaciones en sí... Trae las básicas... Nada más... Y bueno... Yo por aquí instalé algunas... Nada más para mostrarles... Este... Este... El funcionamiento, ¿no? Su Dialer... Pues no... No tenemos problema con él... Sensor de proximidad... Está trabajando bien... Ahí está... El 3G también debe estar funcionando... Recuerden que... Deben de configurar su... Su APN... De acuerdo a su operador... Y país... Eh... Lo que viene siendo... Este... El teclado... Este es el teclado nativo de... De... Inscreen Sandwich... Ahí está... Si... No tiene... Gran diferencia el teclado... A ver... Aquí ya se conectó... Ahí se ve un... Un piquito de lo que es Internet... Vamos a probar de una vez aquí el navegador... El navegador tampoco tiene problemas... Está conectando bien... Está un poquito lento... Porque como mi señal está baja... A veces es un poquito difícil estar... Este... Escribiendo y viendo la pantalla... Pero bueno... Ahí está ya... La ROM... Este... La instalan normal... Con los 3... Wipes... No hay... Este... Cualquier cosa rara... Este... Yo en la descripción del video... Les voy a dejar... La liga del... Lo que se conecta... Aquí les voy a enseñar... Este... Aquí está la página de McCloud... Y lo que van a hacer es... Entrar aquí a donde dice... Donals... Aquí arribita... Y aquí ya que... Este... Les manden los... En este caso... El maneja 3 equipos... Que es el Galaxy G... O el Galaxy Ace... Y el S3 Mini... Le dan aquí donde dice... Galaxy Ace... Y les va a desplegar... Otro submenú... Donde dice... Cyanogen Mode... La O... La AOPK... Perdón... AOSP... Y el Paranon Android... Y aquí le van a dar click... Y aquí está... Este... El Link para descargarla... La Room... Si... Pesa aproximadamente como... Ciento... Veinte Megas... Por ahí más o menos... No me acuerdo bien... Miren aquí ya está lo del navegador... No tiene ningún problema... Si... Ahí está ya... Y bueno... Rápidamente... También vamos a... Entrar a Youtube... El Youtube... También está... Este... Reproduciendo videos... Sin problema... En HQ... Ya lo probé hace ratito... Lo que sí les digo... El Coco... Es este... La batería... Ahí no se ha bajado mucho... Este sigue en el 61%... Pero... Realmente no... No tiene así... Un rendimiento que digamos... Muy bueno... Vamos a ver si... Si nos da rápidamente... El... El video... Vamos a activar el HQ... Aquí está... Ya está activado... Ahí está ya... A ver si no se tarda... Y este... Yo la verdad es que... No había probado este tipo de Rooms... Y ahorita que la instalé... Pues ahí estuve checando... Este... Todas las... Novedades que trae... Ahorita voy a tratar de mostrarse las... Rápidamente... Nada más... Pues lo que viene siendo... Este... Algunas aplicaciones... Que luego... Hola Tecnofanatico... ¿Cómo estás? Soy José de Tecnofanatico.com... Y acá les tengo el desempaquetado... De las primeras impresiones... De un cargador... Que uno lo puede llevar... En la billetera... Para dispositivos móviles... Ya sea el iPhone... Como también dispositivos Android... O puede ser también... Ahí está... O sea... No tenemos problema... Hace ratito hice un benchmark... Con el Antutu... Y bueno pues me arrojó... Este... Una buena puntuación... Casi los... Cuatro mil... Pero este... Obviamente pues dependerá... Esta... Tres mil ochocientos cuarenta... Dependerá este de su... De su rendimiento que tengan dentro de la ROM... Porque también aquí podemos... Este... Tiene la opción... Que vamos a cerrar las aplicaciones... Tiene la opción de poder este... Subir el reloj... Del procesador... Aquí entramos a... A los ajustes... Y aquí abajo donde dice... Performance... Aquí podemos nosotros... Este... En el procesador... En la frecuencia... Aquí podemos subirlo hasta... 9.98... Pero no es recomendable porque... Pues luego... La batería se puede calentar... A lo mejor aquí lo podemos subir al máximo... A 8.44... Que es... Más o menos un... Bueno... Promedio... Entonces... Este... Ahí podemos nosotros... Este... Subir el reloj... Y otra de las novedades que les quiero yo enseñar es... Por ejemplo que... Este... Aquí dentro de lo que es su... Su... Su barra de notificaciones de... De... De Jailiving... Podemos también configurarla... Pero... Por acá... Donde dice... Barra de herramientas... Tenemos opciones también por ejemplo... De configurar aquí la barra de estado... Lo que es el reloj... La batería... Aquí por ejemplo... Si la queremos poner circular... Yo en este caso... Pues tengo la de... La del Power Togles... O por acá abajo... Podemos activar... También aquí... Donde dice... Controles circulares... Que viene siendo los controles tipo pastel... Aquí no los tenemos... Yo no los tengo ahorita activados... Si se fijan... Yo pulso aquí abajo... Y no se ven... No se activan... Entonces aquí en donde dice... Este... Área de disparo... Aquí le vamos a poner... Por ejemplo... Normal de efecto... Nos vamos a salir... Y ahorita... Ya deberá de este... De activarse... A la ley de Murphy... Cuando quiere uno... Vamos a... Entrar nuevamente... Barra de herramientas... Área de disparo... Normal de efecto... Se supone que ya lo debe de... De dar... Pues no lo está haciendo... Pero bueno... Ahorita lo checamos... Porque aquí se activa... Este... La parte de... De regresar... Entrar al menú... Y todas esas opciones que tenemos... Por acá... Este... Tenemos esta parte de que son... Unas notificaciones... Este... Flotantes... De las cuales nosotros... No está funcionando al 100%... Pero podemos aprovechar algunas... Para que podamos nosotros habilitarlas... Por ejemplo... Ahorita lo que yo les voy a hacer... Es... Demostrar... Con una llamada... Como este... Como podemos habilitar... Esa opción... Ahorita por ejemplo... Lo voy a apagar... Ahorita este... Va a sonar... Porque... Me estoy marcando... Ahí está... Ya me aparece ahí... Una llamada perdida... Si... Inclusive... Se alcanzó a ver por ahí... Este... Más o menos el dato... Entonces aquí... Presionamos... Bueno... Aquí lo que pasa es que lo tengo... Ahí está... Ya me lo habilitó... Está... Les digo... Tiene... Este... Algunos... Lacks en este sentido... Porque estas son opciones... Que obviamente... Pues no... No están acondicionadas todavía... Para este equipo... Pero bueno... Aquí está el presionar... Me abrió el... El menú... Y me está marcando... Este... De quien fue la llamada perdida... Y aquí tengo yo la opción... De poder regresar... Igual va a pasar con... Lo que son notificaciones de... Whatsapp... Notificaciones del Facebook... De Twitter... De... Correos... Aquí vamos a poder deslizar... Si tenemos varias... Una línea... Donde nos va a estar diciendo ahí... De que notificaciones tenemos ahí... Este... Perdidas... Y bueno... Pues ya que la vi... Yo aquí lo que puedo hacer es... Eliminar rápidamente por acá... Aunque ya me volví a abrir ahí... Pero son... Esos son detalles que son normales... En este tipo de... De equipos... Porque obviamente... Pues no están condicionados para... Para este tipo de... De... Perdón... Estas ROMs... Para este tipo de equipos... A ver... Vamos a ver por acá... Todavía no se me habilita la parte de... De las opciones de... A ver si... Es por acá... Pues se supone que aquí... Vamos a ver si... Le ponemos uno más grande... No lo hace... No lo está haciendo... Pero... Debe de... Inclusive cuando ustedes... Instalen la ROM... Les va a aparecer inmediatamente... Yo porque se lo quite... Y ahorita... Pues les quería mostrar nuevamente... Como... Como aparece... Pero este... No me está dando... A menos que venga... De este lado... Porque creo que le cambie el... Al lado izquierdo... Pero bueno... Aprovechando aquí... Este... También tiene... Fondos animados... Pero estos no están... No se están... Este... Reproduciendo... Aparentemente... Este... Trae ahí... También otra falla... Es un bug... Que no... No está haciendo que los... Fondos animados... Se... Se puedan reproducir... Los que sí... Bueno... Los que trae... Este... Los fijos... Trae todos estos... Y bueno... Vamos a poner... Por ejemplo... Este... Ahí está... Y bueno... Otra novedad que trae... Por ejemplo... Esta ROM... Es... Aquí... Donde dice... Propiedades y Viredas... Lo que podemos hacer es... Eh... Aquí tiene... Una opción para... Que nos diga... A qué aplicaciones... Que tenemos en este caso usando... Eh... Podemos cambiarle los colores... ¿No? Es una paleta de colores... O también podemos nosotros cambiar... De... Forma... Lo que es la barra... De estado... Si... Tipo... Este... Tablet... Que en este caso... Pues no lo va a hacer... Tal cual... Pero si lo podemos manejar... Por ejemplo... De esta forma... Inclusive... Aquí en un recuadro... Nos va diciendo... Donde... Donde va a salir... La... La barra de notificaciones... En este caso... Saldría abajo... Entonces... Si nosotros... Seleccionamos... El último... Y le damos... Aceptar... Ahí ya hizo el cambio... Y ya la barra de notificaciones... Eh... La barra de estado... Pero ya no nos va a aparecer... Aquí arriba... Ahora nos tiene que aparecer... Aquí abajo... Ahí está... Tardo un poquito en salir... Pero bueno... Ahí se ve... Inclusive... Este... Aquí podemos... Nosotros tener... Así como para... Cerrar aplicaciones... Si... Eh... Si entramos a una aplicación... Aquí podemos regresar... Con el botón... Home... Si entramos a la otra aplicación... No sé si se alcanza a notar... Ahí... Ahí está... Regresamos... Y aquí podemos ver... Inclusive... Así se ven las notificaciones... Así las podemos cerrar... Así las abrimos... Y aquí abrimos las de Jelly Bean... Y bueno... Este es... Un detalle... Que a lo mejor... No estamos acostumbrados... En este equipo... Pero bueno... Que aquí lo tenemos... Eh... Con esta Room... Para que... Al que quiera... Modificarle... La barra de estado abajo... Bueno... Pues aquí lo va a poder hacer... Y bueno... Nos regresamos otra vez... Estas propiedades híbridas... Y bueno... Lo regresamos a la primera... Que dice StockU... UI... Y ahí ya... Este... Lo va a regresar... Aquí le damos... Aceptar... Y lo va a regresar... Este... Al modo normal... Y la otra parte... Que está novedosa... Por decirlo así... Es... Por ejemplo... Cuando... Ustedes quieren que se vea... De otro color... No sé... Por ejemplo... Este... Lo abrimos... Bajamos nuestra... Barra de notificaciones... Y aquí... Aquí nos va a decir... Que está abierta... En este caso... Mensajería... Vamos a entrar aquí... Y aquí nos dice... El tamaño del... Del icono... Si lo queremos... Este... Hacer más grande... Más chico... Aquí está el diseño... De los pixeles... Y de este lado... Este... Nos da la opción... De los colores... Entonces... Aquí viene... Por ejemplo... Color barra... De navegación... Lo pone... En negro... Por default... Entonces... Vamos a suponer... Que lo queremos... Rojo... Ahí está... Ya... Y le decimos... Ok... No salimos... Vamos a cerrar... Pues aquí no hizo el cambio... A lo mejor es otro detalle... Que no tiene... O que no está haciendo... Aquí se supone... Que tenía que haber puesto... En rojo aquí arriba... En la barra de estado... No lo hizo... Entonces... Son de esos detalles... Que... Todavía no... No están al 100%... En este equipo... Entonces... Pero bueno... Ahí probablemente... Más adelante... Si... Si los arreglan... Los vamos a poder hacer... Eh... Lo que viene siendo la cámara... La cámara... Este... Está trabajando muy bien... También... Este... Está trabajando con el flash... Eh... Al momento de... Que vamos a tomar una foto... Al momento de grabar un video... También está tomando foto... Ahí... Tuvimos un pequeño... Error... Vamos a entrar nuevamente... A ver aquí... Ahí está... Ya tomó la foto... Vamos a ver el video... Aquí lo podemos... Poner que grave con flash... Ahí se ve la luz... Ahí está... Ahí está... Y bueno... Por acá lo vamos a ver... El video... Ahí está... Ahí está... y por aca esta la foto no sale bien la foto pero bueno este no le hice un buen enfoque pero bueno ahi esta trabajando la camara sin problema tambien pues en nuestro a la hora de desbloquearlo podemos acceder a la camara ahi esta aqui va a tardar un poquito en en arrancar pero bueno este no hay problema con con el acceso a la camara ahi se esta deteniendo estos son detalles que bueno siempre vamos a tener con estas runes vamos a bloquear desbloquear y de este lado lo que podemos hacer es pues agregar algún widget de los que tenemos este por ahi no se por ejemplo la calculadora ahi esta ahi ya salieron ahi los entonces estan por aca arriba los ya vieron ahi estan los lo que les decia aparecieron de este lado entonces por eso por eso no me salian aqui abajo a lo mejor yo por error los deje alla por eso no me esta dejando accesar a la calculadora vamos a ver si por aca si no ahorita los tiene de este lado por eso no me deja pero bueno es cosa nada mas de reconfigurar que salgan aqui abajo que salgan de este lado o que salgan arriba no eso ya depende del gusto y bueno pues este pues creo que seria todo este les digo la rune esta muy estable el unico detalle ahi ya bajo al 58 no ha bajado hasta eso mucho ahorita pero este yo creo que si al dia les va a durar yo creo que maximo unas 4 o 5 horas dependiendo si es un uso continuo del internet por ejemplo aqui se ve como bajo la linea en 2 horas y fraccion le cargue un poquito mas y ahorita como ha bajado en este ratito que hemos estado aqui con el video y bueno pues este ya no me quiero extender mas yo les dejo este el enlace para que bajen el archivo de la pagina de McCloud y este la instalen la prueben me comenten aqui en el canal cuales fueron sus sus impresiones rapidamente perdonan antes de que se me olvide este aqui por ejemplo hace rato que active el el modo de depuracion USB les voy a mostrar rapidamente este que al activarlo vamos a pasar no se por ejemplo el fault manager que no pesa mucho para que sea rapido aqui le seleccionamos decimos que yes nos va a pedir este acceso root ahi esta aqui ahorita que nos diga permitir aqui le damos que permitir nos va a volver a pedir probablemente acceso ahi esta root en este tipo de rooms regularmente lo pide dos veces y ya con esta ya lo va a ya va a hacer el cambio entonces con esto ustedes podran pasar sus aplicaciones a la SD esta ROM obviamente no tiene script de particion no le pueden pasar las aplicaciones directamente a la SD con su script pero este con esta opcion que yo les indico ahi esta ya se paso ya lo tenemos por aca ahi esta que ya se movio a la SD entonces por ahi vamos a estar pudiendo liberar este memoria y bueno este pues creo que seria todo espero que les haya gustado el video regalenme un like si les gusto no olviden de suscribirse y bueno este espero seguir haciendo mas videos para este equipo que todavia la gente lo sigue manteniendo todavia hay usuarios que siguen manteniendo este equipo y bueno aparentemente no tiene este señales de que de que se vaya a acabar su uso de este buen equipo que salio desde hace como dos años casi bueno pues ya me retiro les dejo un saludo y nos vemos en una proxima bye